Fuera de eso lo que quedaba, lo tiraban a una tina, un tanque que tenían ahí, con ácido sulfúrico al 89% para que no quedara evidencia, ni pelo ni dientes. O sea, el objetivo era desaparecer por completo. Todo porque venía especialmente la Fiscalía de Bogotá, porque aquí el norte de Santander estaba comprada. Juan Frío está ubicado a tan solo 20 minutos de Cúcuta, un territorio de paz que hace más de 20 años sufrió uno de los episodios más violentos y repudiados de la historia de nuestro país. Vivió en carne propia el abandono y la complicidad del Estado ante el paramilitarismo y su horrible forma de actuar. Desde finales de los 90 hasta el 2006 aproximadamente, en un territorio que se caracterizaba por tener un día a día tranquilo, las Autodefensas Unidas de Colombia exterminaron a cientos de hombres, mujeres, jóvenes y niños que a ellos les pareciera que tenían alguna relación con la guerrilla. El método, quemar los cuerpos en los hornos de trapiches o simplemente desaparecerlos. Y si algún dueño de los hornos se negaba, sería la próxima víctima o sería despojado de su tierra. El pasado mayo de 2023, Salvatore Mancuso reveló la ubicación de uno de los hornos en Juan Frío, donde quemaron cuerpos de personas que habían asesinado. Y que a causa de las investigaciones y presencia de las autoridades, se vieron en la obligación de desenterrarlos, tirarlos al río o quemarlos en los hornos. En la zona del Catatumbo, bueno, utilizar unos hornos que habían para quemar ladrillos y convertirlos en una desafortunada máquina de incinerar personas. Y ahí se incineraron muchas personas en Catatumbo. Pero luego, por denuncias de estas organizaciones de derecho humano y de la valentía que tuvieron muchísimas personas y víctimas en la zona que denunciaban estos hechos, en algún momento se nos informa por parte de la Fiscalía en Cúcuta, que trabajaba con nosotros, y que van a hacer una operación de la Fiscalía a venir a buscar estos cuerpos inhumados para hacer la exhumación. Entonces, Jorge Iván sacó los restos que estaban en una fosa, los incineró también, y decidió destruir el horno que había recompuesto. El objetivo era simple, desaparecerlos. Decidimos ir hasta el territorio a contar esta historia, hablar con los pobladores y escuchar de primera mano sus testimonios. Si bien es cierto, esta es una historia que no se puede negar, los habitantes de Juanfrío quieren renacer de las cenizas. Aceptan su pasado y lo muestran para que no se vuelva a repetir, pero también quieren dar a conocer su lucha por salir adelante y mostrar los proyectos que hacen de su casa un territorio de paz. Capítulo 2 Acabamos de salir de uno de los trapiches de aquí de Juanfrío, que fue el que descubrió o el que hace poquito la unidad de búsqueda para desaparecidos dieron a conocer y demás y nos estamos trasladando a otro de los hornos que la comunidad conoce aquí mismo en Juanfrío. Dicen que está más o menos unos 15 minutos de donde estamos, pero como ustedes ven, nos toca bajar un poquitico las ramas, vamos con personas que conocen el territorio, vamos subiendo aquí por Juanfrío. Hola amigos del canal, bienvenidos a este nuevo video, estamos en Juanfrío, corregimiento de Norte de Santander, donde hace poco estuvo la unidad de búsqueda para desaparecidos escarbando literalmente porque le hicieron un levantamiento impresionante de tierra para lograr descubrir unos hornos crematorios que inicialmente eran trapiches utilizados para producir panela, pero también unos hornos que posteriormente fueron utilizados lamentablemente para cremar personas y literalmente desaparecerlas. Es un territorio que ha estado construyéndose en medio literalmente de las cenizas, se ha levantado y ha logrado salir adelante, salir adelante principalmente con el apoyo y la juntanza de su comunidad. Pero hay un horno, estamos hablando con la comunidad, hay un video en Estratomedio que acaba de hacer Giovanni, del horno que encontró la unidad de búsqueda para desaparecidos donde estuvo el canciller Álvaro Leiva, donde estuvo allí también, si mal no recuerdo, la vicecanciller Elena Urán, pero acá más adelante la comunidad nos dijo, es que no es el único horno, hay más hornos aquí en la región, se utilizaron más hornos por parte de las AUC, y llegamos a un horno que tiene una estructura indígena que fue, tiene una estructura indígena y fue utilizado también por parte de las comunidades indígenas, pero posteriormente desde el año 2001 fue utilizado por parte de los paramilitares de las AUC, como ustedes pueden ver, pues el terreno está todavía, incluso esto más adelante si uno quiere hacer turismo se pueden hacer caminos de senderismo y demás, pero en este momento hay ramificaciones, está la hierba alta, en este momento está la hierba alta y entonces vamos a hablar con una de las personas que conoce cómo funcionaba este horno, que conoce cómo se utilizaba este horno, entonces no le vamos a grabar la cara por motivos de seguridad, también pues vamos a cambiar su voz porque ha sido un líder de la comunidad y nos está explicando y nos está colaborando, incluso nos guió hasta este horno, entonces vamos a evitar taparle la cara, líder de la comunidad que ha estado pendiente de todo este proceso y nos dijo oiga acá hay más hornos, es importante que el país, que la comunidad también internacional ojalá conozca todo lo que está sucediendo y lo que sucedió más bien aquí en Juanfrío y quería preguntarle que nos explicara un poquitico cómo funciona este horno, porque también usted nos decía acá hay un tema de estructura que no han podido ingresar a determinar qué hay allí adentro para que le podamos contar a la gente. Sí, gracias, muy amable por estar acá, por acompañar la comunidad de Villa Rosario y Juanfrío Norte de Santander, de verdad que muchas gracias. Sí, esta estructura es muy antigua, aproximadamente de tener 200 años porque es en piedra cuadrada, o casi piedra de dos toneladas más o menos, este horno en esa época se utilizaba para la quema de cal y otros materiales de la época. A razón del año 2001, por órdenes del señor Sobrador de Mancuso y Iván Laverde, alias El Iguano, ordenó a sus gentes empezar a desaparecer ahí en esos horno, porque era mucha, mucha gente muerta en las calles, en los caminos, en los ríos. Entonces la comunidad internacional desde esa época ya les tenía la mirada puesta. Entonces también fue sugerencia de las fuerzas militares, de policía y de ejército que les dijeron a ellos que empezaron a desaparecer los cuerpos total, que no quedaran cadáveres ni en carreteras, ni en caminos, ni en los ríos, porque de verdad ya se venía una investigación grande. Entonces ellos como trabajaban de la mano, pues entonces obedecieron también eso y empezaron a quemar las personas. Y mucha gente también la trajeron viva y la mataban acá y eran tirados ahí en los hornos. Esto es una realidad para que la gente que de pronto es escéptica y no cree, aquí estamos mostrándole al mundo entero de que esto es una realidad como sucedió en Alemania, aquí también en Colombia, en Norte, Santander, en Juanfrío sucedió. Entonces lo que queremos es que realmente los habitantes de toda esta región somos gente trabajadora, humilde y honesta. Queremos es que realmente recordar, pero recordar sin dolor, salir adelante, salir de las cenizas y con el apoyo de la comunidad internacional y del gobierno nacional, eso es lo que realmente queremos y esperamos que así sea. La realidad es tan fuerte que incluso cuando uno se acerca acá, se agacha y huele un poco, todavía se siente el olor fétido de seguramente cuerpos que reposaron allí, que fueron quemados. ustedes también quieren que esa realidad se conozca porque claro, cuando uno pisa, una cosa es nosotros que estábamos allá viendo las historias de la centralidad, incluso tal vez desde la comodidad de una ciudad, pero venir aquí y pisar el territorio, un territorio ya transformado porque es increíble como también ustedes nos han contado que el territorio se ha transformado y ha mejorado mucho, pero la realidad igual está acá, se alcanza a sentir, uno le alcanza incluso a oler. Sí, es cierto, uno se acerca y todavía hay un olor bastante fuerte a restos humanos y si le hablo a nivel de la región, pues a Dios gracias primero que todo esto ha tenido un auge muy bueno porque las tierras son muy productivas y esto es una zona agrícola donde se cultiva de toda clase, desde hortalizas, peces, cerdos, ganadería, entonces eso es lo bueno y gracias a Dios desde hace aproximadamente cinco años para acá hay una seguridad muy buena y eso se siente uno tranquilo y aquí puede subir el que quiera subir que no tiene problemas con nadie porque gracias a Dios es una tierra de paz como tenemos el lema aquí en Confrío, Confrío es territorio de paz. Y ustedes me hablaban un poco de La Verde, el señor La Verde como se le conoce digamos alias El Higuano que cumplió una condena y demás a raíz de estos hechos él ha brindado algún tipo de información él ha logrado hablar con la comunidad y demás teniendo en cuenta su participación aquí en Confrío Sí, él ha tenido oportunidades de hablar con la comunidad y ha colaborado lo mismo que el señor Salvador de Mancoso también y otros comandantes de las autodefensas o más llamados paramilitares eso no hay que negarlo sí ha habido mucha colaboración de ellos pero igualmente también hay no sé cosas oscuras que tampoco o han impedido que eso se llegue a unos buenos términos y a una y a una búsqueda total de todos los cuerpos que fueron desaparecidos y lo que queremos es la verdad y no más no más repetición Perfecto Perfecto le agradezco mucho sus palabras gracias por colaborar aquí con esta esta voz importante desde el territorio este fue uno de los hornos como les mencionaba que fue utilizado por las AUC de Salvatore Mancuso de alias Iliguano el señor La Verde que utilizaron para desaparecer personas debo decirles que cuando uno efectivamente se acerca aquí al horno y se agacha un poco se alcanza a sentir el olor también nos contaban que acá el tema de la estructura que no ha podido la unidad de búsquedas para desaparecidos ingresar completamente porque como ustedes ven esto es una estructura de piedra que en cualquier momento algún mal movimiento o algo similar que se llegue a realizar puede caer y puede ocasionar algún tipo de incidente o accidente pero acá sí acá en la entrada encontraron unos restos óseos y humanos como tal de algunas personas que lograron identificar ¿qué pasa? que esto hacia el fondo sigue esto hacia el fondo sigue y entonces ¿cuál es el tema? poder ingresar poder hacer las excavaciones las investigaciones correspondientes y que efectivamente la unidad de búsquedas para desaparecidos logre determinar qué restos humanos qué restos óseos dientes o qué se puede encontrar allí de pronto incluso tejido humano si es posible a pesar de que nos dicen que estos lo incineraron pero además aplicaban químicos para evitar que quedara algún tipo de rastro alrededor de todo lo que sucedía acá esta es la realidad esta es la realidad de Juan Frío esta es la realidad de una comunidad que ha salido adelante y que ha resurgido de las cenizas debo decirles y no me cansaré de reiterar lo que desde que llegamos hemos sido muy bien recibidos hemos sido muy bien atendidos nos han guiado y también nos han dicho queremos que esto se conozca porque esto hace parte de nuestra historia queremos que esto se sepa porque es parte de nuestra historia y esto también lo proyectan ellos ojalá con colaboración del gobierno nacional como un lugar de turismo un lugar donde las personas puedan hacer senderismo puedan caminar puedan disfrutar recorrer esta historia que reitero hace parte de Juan Frío pero sobre todo disfrutar también del desarrollo económico que está teniendo de la comunidad en nuestro recorrido por Juan Frío nos encontramos con don Carlos Becerra una de las víctimas de las AUC y quien durante años ha estado buscando la verdad sobre su hija de 12 años y su hermana han desaparecido en el corregimiento don Carlos celebra los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro la JEP y los ex jefes paramilitares por averiguar lo que durante años permaneció oculto esta es su historia mi nombre es Carlos Fabián Becerra llegué al municipio de Villarosario hace 51 años aquí estudié me formé soy líder social defensor de derechos humanos y vivía en un pueblo bien tranquilo como era Villarosario y la parte de aquí de Juan Frío que empezábamos nosotros cada ocho días íbamos a hacer paseos de olla íbamos a bailar los sábados y los domingos aquí todo era sano hasta la época de 1990 que empezaron a llegar los grupos subversivos don Carlos pasemos un poco a su historia personal y voy a tratar de ser muy respetuoso con usted con su historia y tratar de tener el mayor tacto posible para tocar este tema pero usted es víctima usted es víctima de todo lo que ha sucedido en Juan Frío usted es víctima de los paramilitares y usted es víctima de esos hornos quematorios que el país y el mundo están viendo en este momento cuéntele un poquito a la gente su historia para que también la puedan conocer mi historia empieza en 1995 que me desaparece un hermano en 1999 llevo a mi hija al colegio cuando voy por ella ya no está hasta ahí supe de ella empecé a buscarla en el año en el año en el año ¿qué edad tenía ella? 12 años entonces empieza el sufrimiento y el calvario estuve en Brasil estuve en Venezuela en Colombia casi toda Colombia buscando donde me dicen que hay que supuestamente estaban reclutando jóvenes y todo y llevándolos pero bueno el caso mío se vino a aclarar ahorita en el 2021 cuando hablé con Iván Laverde que supuestamente me dijo que lo había matado Gonzalo y supuestamente lo habían lanzado ahí a los hornos y anteriormente antes de eso buscando a mi hermano vi como metían la gente a los hornos porque fui en busca de un hermano pero fui como especie de como si yo fuera un taxista traían gente porque aquí traían gente de Cúcuta no se sabe la historia es brava porque mataban en todas la zona metropolitana y venían a traer acá la gente para desaparecerla para que no quedara evidencia de nada se quemaban y se sacaban lo que quedaba los pelos huesos dientes nos metían en ácido sulfúrico el 89% que eso es barato en hierro y todo que no quedaba en evidencia por eso es que mucha gente no sabemos cuántas personas a nivel departamental nos dicen que son 6.244 creo que tiene la unidad de búsqueda de personas 6.244 en el departamento pero a la final vemos que es mucho mucho más ellos tienen 6.000 ese dato pero los que han los que han denunciado y la gente y las familias enteras que desaparecieron eso no sabe tanto de Venezuela como acá de Colombia que eso ha sido un país eso es un fenómeno que de los dos países entonces eso es bravo que me une a mí la búsqueda de mis hermanos y todo él me da una ya me dice bueno su hija su hermano no está muerto es que tal así no busque más que tal entonces que sigo yo luchando no solo por mí ya busco por todas las víctimas del norte de Santander y de Colombia para que ayudarle a conseguir sus seres queridos donde está que paso que sepa una verdad que haya una justicia y que haya paz en Colombia y lo mejor de todo que haya una memoria también Carlos ahí hay un tema de reconciliación que usted también esperaría digamos pues primero para reconciliarse uno necesita verdad ¿cierto? uno para poder reconciliar necesita esa verdad y usted pues a pesar de tantos años efectivamente maneja una esperanza que me parece maravillosa y admirable pero usted ¿cómo ve esto a futuro? o sea ¿cómo siente usted esto a futuro? ¿usted cree que como sociedad y como ustedes como municipio como comunidad van a lograr reconciliarse a pesar de todo lo que está sucediendo o sucedió más bien? con todo lo que está pasando actualmente y que estamos viviendo tenemos una esperanza tenemos fe de que nos van a hacer ese parque allá que el municipio va a progresar que va a haber más 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 empresas más activación de la economía en Juanfrío y hay gente trabajadora y luchadora esa es la esperanza de nosotros ok allá estuvimos hace unos minutos don Carlos en uno de los hornos que fueron filmados que aparecieron en redes sociales que algunos medios tradicionales trataron de mostrar por unos escasos minutos pero vimos que se habían decretado unas medidas cautelares por parte de la JEP pero cuando fuimos eso estaba abierto es decir nosotros tuvimos la posibilidad de ingresar como podría ingresar cualquier persona que atraviese allí esa zona y está en riesgo también la memoria y la verdad de ustedes ¿qué opinión le merece eso? un abandono de las instituciones del municipio por parte y que y por ejemplo la JEP ya hay una medida cautelar pero no se hace no es hecho efectiva como usted pudo ver usted puede ver ahorita y presenciado con sus propios ojos echaron candelas que casi queman la casita que hay que todo tiraron entonces donde llegue acá queda todo quemado entonces queremos más colaboración de la parte de la institución no gubernamental sino ya presidencial que agilicen esa medida cautelar que hay sobre eso por los hornos y que sepan toda la verdad la cantidad de hornos que se podría estimar que utilizaron los paramilitares para desaparecer personas aquí del corregimiento personas del municipio personas del departamento incluso y como usted nos dice de la frontera ¿cuántos podrían ser? Yo creo que pasan más de 15 mil personas desaparecidas ahí en esa época porque ahí si vemos estamos en uno más ah fuimos a dos hornos pero hay tres cuatro hornos más que no ha visto la comunidad que utilizaba la sauce las fosas comunes que hay que no hasta ahorita la unidad de búsqueda está empezando a trabajar hay otra de Puerto Santander donde operaba Pacolandia y el infierno dos hornos también que ahí están actualmente creo que está el clan del golpe todavía que es imposible llegar ahí todavía esos hornos ustedes como comunidad los tienen ubicados o están esperando tal vez el aporte de Salvatore Mancuso lo que pueda decir Iván La Verde a raíz de esos hornos ustedes los tienen ubicados como comunidad no, eso está ubicado con la comunidad y todo por eso así pero no podemos llegar solos porque no hay seguridad con nosotros no hay seguridad para nosotros entonces sí podemos hablar pero sí esto así aquí allá por intermedio de la misma comunidad de Puerto Santander que ha sufrido aquí como ya ha sido victimizada como Juan Frío lo que queremos que sepa y que el mundo sepa y que Colombia también que Juan Frío es gente es territorio de paz quiere salir adelante y gente luchadora y trabajadora todo eso hay un tema que está llamando mucho la atención don Carlos y es que Salvatore Mancuso en este momento se encuentra en Estados Unidos están diciendo quisiera escuchar su voz porque usted es víctima de los paramilitares su voz frente a la llegada de Salvatore Mancuso si usted opina que está bien o no está bien que él venga aquí que empiece a ayudar a ubicar los hornos que empiece a hablar con ustedes como víctimas y que empiece a hacer esos aportes de verdad ¿cómo lo sienten ustedes y cómo lo ven como víctimas? pues como víctima hemos visto y ya lo venimos trabajando desde hace como unos seis meses porque él empezó que le enviáramos cartas del caso de uno del caso propio nos respondió inclusive el 9 de mayo quedó de colaborar para el parque está tratando de ayudarnos ¿sí? eso hay que uno no es que perdone porque uno no es Dios pero uno siente una paz una tranquilidad para buscar la paz en Colombia tiene que ser así que sepa la verdad y que pague el que debe los verdaderos culpables ¿dónde están? los que daban las órdenes ¿de acuerdo? ¿quién dio la orden? ¿quién dio la orden principal? ¿quién dio? todo es como dice sí como dice el dicho de la gallina no pongo ni qué ustedes sienten que no fueron únicamente los paramilitares o los jefes paramilitares quienes estaban detrás de todo esto tal vez alguien más no, es que todo el mundo sabe quién fue yo le doy una pregunta a usted ¿quién fue el fundador de las Convivir en Medellín? ¿qué pasó con la Comuna 13? ¿qué pasó? a ver, no más vamos a echar unos años atrás Tranquilandia ¿de quién era? ¿de quién eran los aviones? ¿de quién eran los propietarios de los aviones que transportaban esa droga en Tranquilandia? esa es la pregunta que le digo ahí ¿de dónde empieza todo y a dónde vamos? ¿y quién es? no hay más ¿qué pasa? con decir con decir que esto es mentira estamos viendo el mundo y ahora que Colombia vea que es verdad lo que pasó aquí y se sale no, que este señor está diciendo mentiras ¿por qué está diciendo mentiras? porque sabe algo de él ¿recibía órdenes de quién? de ese señor ¿qué lo mantiene a usted aquí en Juanfrío? ¿qué lo mantiene? porque cualquier otra persona podría haber dicho salgo del territorio porque necesito tal vez olvidar tal vez no sé salir de lo que usted vivió aquí como víctima ¿qué lo mantiene en Juanfrío? la esperanza de que se sepa la verdad algún día por ejemplo uno tiene veces me han dicho váyase para otro país váyase para otro pero no la esperanza es que no por el caso mío sino por todas las víctimas que las víctimas sepan la verdad y que llegue es que el hecho de desaparición forzada como usted ve es el hecho más bravo que puede haber y nosotros no tenemos una renumeración lo que hacemos es con el beneficio propio y con todo y búsqueda y todo y gracias a las instituciones que nos colaboran para eso eso es la verdad eso es lo que me ha mantenido aquí seguir luchando tremendo y que le iba a preguntar que siente usted que el país tal vez el mundo se está enterando de eso que hay unos hornos que hubo que hubo un fenómeno un horror que vivió nuestro país porque esto es un tema de todos creo yo que no que obviamente ustedes lo vivieron como municipio pero que nos debería doler a todos y que sienten ustedes que el mundo esté viendo esto y sobre todo que sienten que algunos que seguramente tienen algún tipo de responsabilidad lo estén negando ah no eso es cosa de ellos ellos son los antes de salir es como víctima ellos eso es lo que dice uno pero es que usted lo más bravo que es la desaparición forzada que usted lo mate en dos o tres veces como quien dice lo mataban en cúcuta lo echaban al horno lo echaban al ácido ¿cuántas veces? ¿qué estaría pagando eso? y un tipo de esos no tener el valor de decir la verdad ah eso es es que no tienen conciencia no saben quién es o qué quieren ah o es que la plata daña corazón y mata todo pero no gracias a Dios estamos en otro gobierno que lo dejen en un año ha hecho mucho en los tres que faltan se puede hacer mucho más para que todo el mundo no sepa lo que pasó aquí en Villa del Rosario y lleguemos a la paz la justicia y que haya una memoria histórica la primera parte de la historia de los hornos de Juan Frío y la primera parte de la entrevista de don Carlos Becerra la pueden encontrar en el canal de Estratomedes atentos a nuestros dos canales porque también mostraremos los emprendimientos que se vienen desarrollando desde este territorio de paz en el canal de Estratomedes